La empresa de servicios públicos Acuaterra realizó una rendición de cuentas en el auditorio de Linder Guarne. A esta reunión asistió la comunidad y un organismo de control para auditar el informe. En el auditorio de Linder, la empresa de servicios públicos de Guarne Acuaterra entregó una rendición de cuentas, en la cual expresa todos los proyectos y actividades realizados en la actual administración. Acuaterra Empresa de Servicios Públicos quiso abrir esta audiencia de rendición de cuentas a la comunidad, mostrando donde vamos a mostrar todo lo que hicimos durante este cuatrenio, todas las actividades y los objetivos que cumplimos, asimismo dándole cumplimiento a todo el tema de la política de transparencia y acceso a la información. A la reunión llegaron varias personalidades de la comunidad para recibir toda la información que la empresa de servicios públicos suministró. Además, organismos de control también se hicieron presentes en la mesa principal para auditar la rendición. ¿Cuál es la idea de estar acá en la rendición de cuentas? Darle a conocer a la comunidad la plataforma digital que se viene implementando para todo el tema de reclamaciones e inconformidades con la prestación y facturación de los servicios públicos. Vamos a explicar paso a paso la plataforma para que los usuarios puedan acceder fácilmente y hacer una reclamación la cual es direccionada a la empresa prestadora. Según la gerente de la empresa de servicios públicos, uno de los grandes avances fue lograr el cero riesgo en la calidad del agua que la empresa suministra. Así como lograr una cobertura del 100% en la recolección de residuos sólidos. Un balance muy positivo para nuestro municipio en materia ecológica.